un saludo para todos el día de hoy les voy a presentar un proyecto realizado para la materia microcontroladores en este proyecto vamos a presentar los parámetros a medir los parámetros de un transistor bjt a partir de un microcontrolador avr en específico de la mega 32 u 4 mostrando los valores del transistor en una pantalla lc bueno les voy a explicar muy rápido el código que fue realizado para esto también voy a comentar algunas de las cosas que fueron tomadas en cuenta ya que no se me dio un beta cualquiera sino un beta con unas ciertas características entonces en el código vamos a tener primero una librería para la comunicación guard del microcontrolador esto es para verificar los datos que teníamos que tenemos que imprimir en la lc y pues para poder comunicarse con ella tenemos la la librería de la lc en la cual tenemos todas sus funciones todos los puertos que se van a usar definidos y las funciones para poder mostrar datos en el setup vamos a tener algunos macros para definir botones y para definir constantes y en el setup.c vamos a tener las configuraciones del microcontrolador importantes para poder manejar este proyecto aquí simplemente configuramos el oscilador interno del microcontrolador configuramos los diferentes puertos de salida también los habilitamos con un pull up también tenemos la configuración del adc que vamos a usar para las mediciones y para las pruebas en general del transistor bueno ahora sí vamos con el código principal que es un poco extenso primero que todo pues vamos a tener bueno un pequeño código que simula un debunker en donde va a ser un pequeño retardo cada vez que entre que entre un 1 al botón también vamos a tener una función para leer el adc esto para cualquier canal de que se elija bueno ahora sí empezamos con las funciones tenemos una pequeña función que nos da devolver el voltaje colectora de emisor simplemente retornándole el voltaje poniéndole como parámetro el voltaje de colector aquí cabe recalcar que esto se puede hacer gracias a la configuración que fue hecha para nuestro para nuestro proyecto en la siguiente función vamos a ver si el transistor es pnp o npn en esto simplemente lo que hacemos es poner poner bien polarizado los dos diodos tanto en pnp y en npn entonces vamos a ver si conducen o no conducen y si conducen pues se modifica una variable que salida en la cual se va a guardar tanto que es pnp o que es npn todas las mediciones de acá se van a hacer con voltajes de base y voltajes de colector el voltaje emisor en nuestro montaje fue puesto a tierra entonces se puede omitir su voltaje bueno después de tener en el estado del transistor es decir que transistor es cnpn o pnp entonces vamos a tener que se necesita polarizar con las fuentes de vías para poder medir su beta entonces según lo lo anterior se dan algunas pruebas para verificar si uno está dañado si el transistor es npn o si el transistor es pnp y mostramos que el estado de transistor fue calculado en la lcd después de esto tenemos una función que es cuadrar potenciómetros aquí les voy a explicar un poquito de cómo calculamos el beta en nuestro proyecto el beta de nuestro proyecto tenía un objetivo que era calcularlo en zona de saturación entre los 0.2 voltios y los 0.4 voltios para que fuera muy preciso en a la hora de compararlo con él con el beta del data sheet del dispositivo que estamos mediando entonces en esta función ya tenemos primero se llama la anterior función que deja polarizado el transistor entonces ahora sí podemos medir sus características pero con unos potenciómetros que colocamos se va a ver mejor en la simulación con los potenciómetros que colocamos vamos a poder cuadrar la zona de corte del transistor para que quede entre 0.2 voltios estas dos partes bueno seguimos explicando vamos a tener que se va a necesitar cuadrar un potenciómetro para poder medir el beta del transistor y entonces cuadramos para que tenga de voltaje de colector a emisor entre 0.2 voltios y 0.4 voltios estos valores de voltaje están dados por estos valores en ADC bueno seguimos aquí simplemente son unas restricciones para que el bc se encuentre dentro del rango que necesitamos seguimos y entonces ya cuando está dentro del rango procede para medir el beta entonces este cambio se hace con dos potenciómetros que son un potenciómetro en la base y un potenciómetro en el colector bueno teniendo esto en cuenta ya tenemos que se va a necesitar la función del beta y entonces aquí hacemos una media una media rápida con una comparación entre voltaje dado que ya sabemos el vamos a medir el voltaje de la base de la resistencia de la base y el voltaje de la resistencia de colector con esto obteniendo la corriente de base y la corriente de colector ya que sabemos las resistencias que tenemos en este lugar con esto ya podemos hacer una reiteración de betas y pues lo guardamos en una variable esto lo repetimos para que de un error mínimo y lo promedíamos por 10 las mediciones unitarias y pues si el transistor está dañado no calculamos su beta bueno uno de los parámetros que también calculamos es el voltaje early es muy importante a la hora de las curvas del transistor las curvas de corriente y voltaje entonces simplemente aquí también necesitamos para los potenciómetros también necesitamos el manejo de un botón y también cuadramos el voltaje colector emisor dado que necesitamos que cambiar el voltaje colector emisor para una misma corriente colector y con eso podemos obtener una pendiente una pendiente que nos puede que nos ayuda a encontrar el voltaje early entonces seguimos aquí son puros cálculos de de esto de si el transistor es npn o pnp y como tal al final lo que vamos a dar son un voltaje que depende de una variable que es una resistencia de salida característica del transistor y con esto ya tenemos voltaje early calculado también tenemos las características que se van a imprimir esto es al final ya teniendo saliendo el voltaje early el beta y si es pnp o npn transistor entonces aquí pues dependiendo cada una de las condiciones se va a imprimir las respectivas características del transistor tenemos una pequeña función para inicializar todos los registros utilizados y en el main lo que hacemos es llamar a todas las funciones dentro de un bucle principal entonces que vamos a llamar vamos a llamar a inicializar registros nos deja todos los registros en cero llamamos a np o npn con esto ya sabemos que transistor es llamamos a estado en esta ya se polariza el transistor debido a que ya conocemos que transistor es después cuadramos los potenciómetros para poder dar unas mediciones buenas del beta calculamos el beta y después volvemos a cuadrar los potenciómetros y medimos el voltaje early imprimimos las características y se va a quedar en un bucle el bucle final y mientras no se presione un botón se va a quedar estancado si se presiona el botón vamos a proceder a medir otra vez todas las características del transistor puesto en los pines dados ahora vamos a proceder con la simulación bueno de acuerdo a lo anterior vamos a seguir con la simulación del proyecto del transistor entonces vamos a empezar a simular como vemos simplemente voy a postar un momento él simplemente calcula el estado del transistor simplemente hace las pruebas son tan rápidas que uno no las ve aquí lo único que hago es poner un delay para alcanzar a ver que es para confirmar que si fue calculado el estado del transistor es decir que tipo de transitor después de esto sigue con cuadrar los potenciómetros vamos a seguir con la simulación cuadrar los potenciómetros y pues para confirmar presionaremos un botón entonces como vimos anteriormente lo que les explicó el código vamos a tener que queremos un voltaje colector a emisor muy bajo esto es de entre el rango de 0.2 y 0.4 y 0.4 voltios que queremos que esto sea con la menor corriente de base entonces vamos a disminuir la corriente colector con el potenciómetro y encontramos un voltaje colector de 0.2 voltios este voltaje colector nos sirve para el beta que queremos calcular presionamos el botón 1 y entonces nos dice que el voltaje colector a emisores está bien que fue calculado el beta y vamos a cuadrar otra vez los potenciómetros para poder realizar el cálculo del voltaje L entonces seguimos vamos a dejar el voltaje colector 1 por encima de 1 voltio dado que necesitamos 2 voltajes entonces el primero podemos variar la corriente de colector entonces seguimos listo con esto variamos la corriente de colector y nos da un voltaje colector emisor de 1.6 voltios nos sirve para nuestro cálculo presionamos el botón para confirmar y seguimos con el segundo cálculo del voltaje colector emisor para esto simplemente necesitamos variar necesitamos variar el potenciómetro lo variamos y tenemos un voltaje colector emisor de 2 voltios este nos sirve para el cálculo presionamos el botón y con esto ya tenemos todo el cálculo hecho aquí nos dice que queremos hacer con el botón 1 reiniciamos y con el botón 2 damos resultados vamos a ver los resultados nos dice que es un trasector NPN con un beta de 192 con un voltaje de 89.5 y una resistencia de salida de 111 y pues si le vamos a dar el primer botón reinicia todo el programa esto sería todo por la simulación muchas gracias a todos recuerden que vamos a dejar el código en el GitHub y muchas gracias por ver el video bueno vamos a explicar el video de implementación del proyecto del transistor entonces aquí como vemos al principio este calcula un estado el estado del transistor también lo muestra y procede a calcular los potenciómetros entonces en este proceso que se va a buscar se va a buscar que el transistor esté en saturación o sea como lo he dicho antes en el código que el voltaje de colector emisor esté entre 0.2 voltios y entre 0.4 voltios en el video se puede observar como al cambiar el potenciómetro se cambia el valor del voltaje de colector emisor entonces se presiona el botón B1 para confirmar el voltaje de colector emisor después se calcula el beta como se ve en la pantalla y ahora se va a proceder con el cálculo del voltaje L para esto vamos a necesitar cambiar el potenciómetro ya que se necesita un voltaje de colector emisor mayor a 1 y para la segunda prueba se necesita cambiar el potenciómetro el segundo potenciómetro y se tiene que dejar a un voltaje mayor a 2 esto para darle una pendiente grande al cálculo del voltaje L bueno se presiona el botón y como ahí se ve se obtiene un voltaje de menos 73 al ver los resultados se tienen las características del transistor beta el BAF y la resistencia de salida del transistor característica y pues como se puede ver con el botón 1 se puede reiniciar el procedimiento dado que esto se puede hacer con cualquier transistor y esa sería la implementación de nuestro proyecto de transistor muchas gracias salen Gracias por ver el video.